¡Extra! ¡Extra! ¡Extra extraordinario! Acérquense por favor que comenzamos en cero coma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al Centro de Innovación Gastronómico de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Madrid Marida. Y es que Madrid Marida es una fiesta organizada por denominación de origen de vinos de Madrid. ¡Camarero! ¡Camarero! Este vino está horrible. Bueno señor, pues le hemos puesto un Rivera. Vaya, pues me habrá tocado Paquirí o el novio de Malú. Bromas aparte, denominación de origen de vinos de Madrid, les da la bienvenida a este primer homenaje de los vinos de Madrid al mundo de la cultura. Queremos agradecer a todas y a todos que nos acompañéis en este espacio de encuentro que sirve para que el mundo de los vinos y el mundo de la cultura dialogue, compartan, se enriquezcan y en definitiva que la cultura y el vino mariden. Para empezar lo hacemos con algo más que un aperitivo. Un encuentro, un encanto de entrante. Igual de rico que un vino de Madrid alegra nuestros corazones, lo hace la música. Hoy con alguien de vuestro, de nuestro mundo. Del mundo de vinos y la cultura musical. El primer regalo viene en forma de canción. De los labios de nuestra invitada de Madrid marida, este primer maridaje es una mujer y una cantante fascinante. Ya pueden empezar a rugir y aplaudir con todos nosotros. Eider es una hora. ¡Gracias! ¡Gracias!